¡A vencerlos, tropas! Son demasiado poderosos. Los combatiremos fuego con fuego. ¿Quieres incinerar a estos monstruos? No exactamente. ¡Bola de cañón! ¡Rojo, no lo hagas! ¡Rojo! Esa piscina contiene energía gama pura. Será consumido. ¡Va a derretirse! ¿Su amigo sobrevivió? Eso parece, ¿no es cierto? Oigan, cretinos. Prepárense para ver al Gran Rojo. ¡Bien hecho! Sorprendente. Yo soy Groot. ¡Oh, sí, Rojo! ¡Hazlo pulé! ¡Dale su merecido! Rocket, ¿cómo planeas destruir la nave sin explosivos? Tiene fuente de energía y cables. ¿Qué más puedo necesitar? ¡Oh, oh! ¡Tal vez deberías correr! ¿Qué? ¡Haz crecido tanto como querías! ¡Pero somos mayoría! Sí. Y nosotros más valientes. ¡Rojo! ¡Ahora lánzalos! Ese tonto tenía que fundirse con la fisiología Skrull. ¡Qué bueno que usaste toda tu gama golpeando los Skrulls! Afortunadamente recuperaste tu tamaño normal. No sentía tantas náuseas desde ese concurso de comer burritos. Sí, y ese lo perdiste. Pero en este día has ganado, Rojo. Muy buen trabajo, general. Tú salvaste mucho más que el día. Esto podría haber sido peor. Creo que no voy a llegar. Este dispositivo contiene un mapa de estrellas para volver a la Tierra. Buena suerte por ahí, Hawks. ¿Oíste eso? Tenemos coordenadas hacia la Tierra, tonto. ¡Sí que vas a caer! ¡Deprisa, Shurky! ¡Vamos a casa!